Desde Amazonia, Ecuador Para conquistar tu corazón Tu grupo Migrantes Amazónicos Huyo pastaza Inspiración y ritmo Desde Carlitos Producciones ¿Por qué me traicionas de esa manera? Si mi corazón yo te entregué Yo te amé con todo mi cariño Y ahora te vas con otro amor Si algún día vuelves a buscarme A este corazón que llora por ti Cholita por favor no me lastimes Si quiere me amame sin más lo engaño Oye Cholita ¿Por qué haces que sufra yo por ti? Si bien sabes lo mucho que te amo Quiere me como te quiero Amame como te amo Mi corazón será tuyo Solo tuyo para siempre Quiere me como te quiero Amame como te amo Mi corazón Mi corazón será tuyo Solo tuyo para siempre Si me amas Amame Cholita Y donde estamos enamorados Enamorados De un solo corazón Y para que lo escuche Allá en Bocatiputini Mi amigo Marco Grefa ¿Por qué me traicionas de esa manera? Si mi corazón yo te entregué Yo te amé con todo mi cariño Y ahora te vas con otro amor Si algún día vuelves a buscarme A este corazón que llora por ti Cholita por favor no me lastimes Si quiere me amame sin más lo engaño Y para mi pana pana Vicente Abelito Allá en Aguarrico Seguimos inspirando En nuestro tercer volumen Axel Migrantes Amazónico Quiere me como te quiero Amame como te amo Mi corazón será tuyo Solo tuyo para siempre Quiere me como te quiero Amame como te amo Mi corazón será tuyo Mi corazón será tuyo Solo tuyo para siempre Y para todas las huambritas De mi amazonía Quédalo Amalo A un solo corazón Amame como te amo 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 Gracias.